Coyote, tiene una cara macheteada, con una mujer que parece un saiyajin, y me dice, métete ahí en la cajuela del carro. Pues nada, de ahí, llegamos a Costa Rica, Nicaragua, pasé mucho trabajo, Honduras, Salvador, Guatemala y México. En toda esa parte, cuando llegué a México fue el que más trabajo pasé. ¿Cómo fue que llegaste aquí, Julio? ¿Cómo tú llegaste aquí a Estados Unidos? Bueno, me voy a reservar los nombres de las personas que me ayudaron. Claro. Cuando yo salí de Dominicana, la persona me dice, mira, te voy a meter en este viaje, porque en este un viaje es fácil, en una semana tú lo haces, tú vas viviendo, gozando todo el camino. Bueno, pues nada, hicimos el viaje, cuando yo volví de Dominicana a Panamá, estaba todo bien. De Panamá me llevan a Costa Rica en carro, es como una película, lo voy a hacer bien breve. Claro. La persona que me pasa a recoger por el Coyote, tiene una cara macheteada, con una mujer que parece un saiyajin, y me dice, métete ahí en la cajuela del carro. Yo le dije que no, porque ya yo había visto tantas películas y tantas cosas que pasan. ¿Te dejan ahí? Me van a matar. Bueno, pues yo le dije que no, y veníamos discutiendo en el camino. Hay un retén más adelante y me dice, si no te metes, te van a agarrar preso. Tuve que meterme en mi carro. Más para adelante me sacan. Cuando me llevan a la casa es que me entraron. Tenía tanto mal olor, y era como una poxilla, y tenía brecha como así. Y yo tenía que sacar la nariz para respirar. Entonces vinieron los pensamientos que la señora me dijo que yo iba en un viaje que iba a durar siete días. Y todo bien. Pues nada, de ahí, llegamos a Costa Rica, Nicaragua, pasé mucho trabajo, Honduras, Salvador, Guatemala y México. En todas esas partes, cuando llegué a México fue el que más trabajo pasé. Ya cruzando el río, el hambre me deshidrató, me estaba muriendo. Y unos colombianos me ayudaron a sobrevivir, porque me querían dejar. ¿Para no cruzar? Sí, porque ya yo estaba deshidratado, ya yo no sabía ni de mí. Entonces me tocó ver una poza que tenían con agua, tan cara. Había muchos macos, sapos, muchos animales así. Y nada, me tocó beber de sábado, porque ya yo no estaba muriéndome y no había nada de comer. Pues eso me puso más grave. Luego seguimos más para adelante. Entonces en México, la muchacha que me traía, le debía un dinero, supuestamente, a ese coyote. Como la recomendación de ella era yo que no me pasara nada, él agarró, cuando lo tenía en su mano, nos llevó a un cuarto. A la mitad del cuarto que tenían, había 23 personas. Y en la otra parte del cuarto había mercancía controlada. Queríamos salirnos de ahí, no podíamos hacer nada porque nos iban a matar. ¿Qué pasa? El muchacho se lleva a la persona que tenía, a todo, y me deja solo ahí. Y me dice, cuando me mueven, al otro día, para otra parte, me dice el señor, tú no te vas a ir de aquí, porque la muchacha que te trae a ti, le de un dinero a él, y él se lo va a cobrar contigo. Él te va a matar. Tú estás secuestrado ahora mismo. Ahí está. Entonces, nada, yo no podía hacer nada. Me fallé a pedirle al señor. Soy muy querido en el señor. Por eso estoy vivo. Le pedí al señor, el señor aceptó hacer una llamada donde yo estaba. Había un argentino también que lo tenían secuestrado para matarlo porque su familia no había dado el dinero. En eso pude contactar a una persona. Esa persona, la muchacha del viaje, llamó a esa persona para decirle la verdad que yo estaba secuestrado o estaba muerto porque no sabía de mí. Entonces, ella le dijo que yo había llamado en ese momento. Ella llamó al muchacho y le ofreció una suma de dinero bien alta para que le diera la dirección, pero en el cual le di que era el teléfono. Entonces, la dirección, ella llega a la parte donde yo estoy, que no tiene secuestrado, y ahí llama al muchacho del viaje y le dice, mira, yo te estoy esperando con la migra, para agarrarte preso y, una mala palabra, y agarrarte a ti y a toda tu familia preso. Pues nada, era mentira. No había más nadie que llegue a la oposición a ella. Salimos corriendo de ahí, de ahí fuimos un hotel, en el hotel me llamaron de migración. Cuando fuimos a la migración y se tiraron a la habitación, revisaron la habitación, nosotros éramos cuatro personas ahí. Cuando entramos en el baño y dejamos la cortina abierta, yo estaba orándole al Señor. Migración entró, entró al baño y la cortina estaba por mitad abierta y no nos vieron. Se fueron, salimos nosotros y de ahí para allá yo duré 13 días en un hospital, perdón, en un hotel. No sabía de mí inconsciente porque prácticamente estaba muerto. Sí, milagros del Señor. Ya al mes, 17 días, me mejoré un poco. Y tomamos la decisión de venir por el bus, que duramos prácticamente tres días, me parece que fueron. Llegamos aquí, gracias al Señor, estamos bien. Una cosa más que se me olvidó contar, pasando de Panamá a Costa Rica, se me rompió ese dedo, que lo tengo noto todavía, de la diferencia. Y ese dedo se me sueldo en el camino porque no había médico ni nada. Solo el dedo. Sí, el dedo se sanó porque cómo iba el médico y lo apresó de una vez. Y gracias al Señor llegué a Manhattan y a cual a la persona le agradezco, que no menciono los nombres, pero ellos saben que sí le agradezco. Pero sí, nada, y estamos aquí, gracias al Señor. Estamos aquí en el restaurante Don Julio, un ambiente distinguido para personas distinguidas. Si usted viene a Nueva York y viene a dónde? 2.15 Wiccan Avenue, Middletown, Don Julio Restaurante. Don Julio Restaurante. 2.15 Wiccan Avenue en Middletown, New York. 10.0940, por si se lo vio de la dirección. La mejor comida criolla, con el mejor sabor. Aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio. Señora, no llego, señora. Pasando trabajo, yo salí de Dominicana a Panamá, Panamá, hasta aquí, porque era todo el tiempo, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala. Por la vuelta, ¿o fue que tú viniste? México y aquí, ya. Por la vuelta. Sí, entonces empezamos fregando platos, haciendo delivery, y siempre con el deseo de superación de tener mi restaurante. Y después de 14 años, siempre trataba de ahorrarme todo lo que podía para ponerme un restaurante. Y el tiempo se hizo un poco difícil, después que decidí de eso, entonces cayó la oportunidad del restaurante. Yo trabajaba en la 1-7, 7 y brother, en Florida Bakery. Y ahí me llamó el que era mi jefe anterior, y me dice, patrón, le tengo el negocio suyo. Lo único es que está lejos. Y yo le dije, no, patrón, no hay problema, donde quiera que esté yo voy. Pues ahí fui a Poquixi, vi el retaborado. El mismo día que lo vi, lo traté con el dueño, sin un peso arriba. Ay, santo. Y que desde llevarle el dinero a los 20 y pico de día, pues nada, hicimos negocio. En ese momento, en verdad, el negocio estaba para mí, porque en ese momento lo llamaron para comprarle el negocio a otra persona. Y él le dijo, no, yo tengo un muchacho, que es el muchacho que yo le voy a vender el negocio, y yo le voy a dar la oportunidad para que él se supere. Y gracias al Señor, así fue. Empezamos el negocio como al mes, terminé de reunir el dinero, pues me entregó el negocio, trabajé un par de años, gracias al Señor, me fue bien. Y nada, de nuevo estamos aquí en el área de retaborando otra vez. O sea, que todo el que comienza como lavaplato, termina teniendo, yo conozco mucho que han comenzado como lavaplato. Yo digo esta palabra, no todo el que quiere puede, pero siempre lo intento hay que hacerlo. Hay que luchar y luchar hasta el último momento, porque quizá en el último momento que tú puedes lograr lo que tú quieres. Claro, claro. Entonces, comenzaste prácticamente de cero. De cero. Pero con el deseo de la propiedad. Claro que sí, yo le pedí a todos los días al Señor, Señor, dame la oportunidad de yo tener mi negocio, que después que tú me des la oportunidad, yo me encargo de la parte mía. Y en verdad lo hice así. Siempre pensando como yo quería el negocio, el negocio me salió mejor de lo que yo pensaba. Y nada, lo logramos. Mucho sacrificio y trabajo, hay que ser muy consistente, porque nada es fácil. A veces, a mitad del camino uno quiere devolverse, porque le cuesta tanto trabajo. Pero si uno se mantiene al final de cuentas, uno logra lo que quiera. ¿Cuántos restaurantes entonces tú has tenido aquí? Bueno, restaurantes ahora mismo tengo dos. Pero ¿cuánto ha tenido por todo? No, 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 solamente tres. ¿Tres? Sí, tenía un mini market y otro tipo de negocio. Un poquitísimo. Tengo este negocio, pero tengo el más... ¿Tienes otro negocio? Sí. ¿Qué otro tipo de negocio entonces? Es un pequeño negocio, tengo, como te dije, el otro restaurante. O sea, que tú eres un pequeño empresario dominicano en la ciudad de Nueva York. Bueno, prácticamente diríamos que somos un fajador, sí. En verdad no me gusta decir lo... No te gusta decir lo que tienes bueno, pero lo que pasa es que este tipo de entrevista que nosotros hacemos con los emprendedores es para que la gente sepa que de manera legal, trabajando y que no necesariamente... Porque aquí hay mucha gente que viene de allá. Mira, en los últimos días hemos venido, incluso por la vuelta, muchas, muchas personas que vienen de, no solamente de República Dominicana, sino de otros países, que lo que están es arrancando el pejito y cositas ya aquí. O sea, y es bueno que la gente vea que aquí el que viene a trabajar prospera. Bueno, esta historia es tremenda. En este momento se ha incentivado la llegada de personas. Uno va a prosperar, otro van a ser lo mal hecho, otro no van a llegar a nada. Afortunadamente depende de la mente de cada cual, depende de lo que haga cada cual. Lo que no podemos, nosotros los dominicanos, es menospreciar a cualquier persona porque llegue, porque todo el mundo lo que busca es... Tenemos que dar la mano, tenemos que ayudar, porque yo trabajaba con una señora que tiene... Tenía un retaboral que era el 27 de febrero. Esa señora, yo pasé mucho trabajo con ella. Para yo poderme comer un chín de comida tenía que ser encondido de ella. Porque ella no quería que la comieran más... ¿Aquí en Nueva York? Sí, en Manhattan. No quería que la comieran más que fuera pollo guisado, berenjena, bolondón no va a pegar. Pero si tú lo comías pollo al horno, tenía un problema con ella. No quería, peleaba. Entonces, yo estaba un poquito frustrado con esa situación. Y tenía que comer encondido. ¡Ay, santo! Sí, porque esa señora era como un hogar. Entonces, yo le exhorto a todas las personas que puedan, que por favor, den la mano, ayuden. Hoy soy yo, mañana eres tú, pasado es otro. Y tú no sabes quién puede ayudar a un familiar tuyo o a ti mismo. No podemos menospreciar a nadie. Porque aquí hay para todo. Para todo. ¡Ay, santo! Nada, bendiciones a don Julio. Me alegro que usted tenga esa historia y finalmente usted, pues, haya prosperado aquí en la ciudad de Nueva York. Y que todo esté caminando bien. Gracias, gracias. ¿Se puede prosperarse? Claro, claro, se puede. Este es el país de la oportunidad. Hay muchos sacrificios. Te da una cosa, te quita la otra. Pero, como decimos, tenemos que adaptarnos al sistema. Si no coge el sistema, no puede hacerlo. Por ejemplo, vivimos en un país como Dominicana, que nosotros somos las reglas y hacemos lo que queremos. Más realmente, que me excusen, mis paisanos. No, no. Aquí hay reglas y hay que cumplirlas. Pero que se adapte al sistema, lo puede hacer. Y va a vivir bien. Bueno, bendiciones. Gracias, gracias. Esto ha sido poderoso y espero que haya sido de enseñanza para los dominicanos que están aquí, que están llegando, que van a llegar y aunque se quieren ir. Y otros que han prosperado y ya están descansando. Sí, sí, sí. Bendiciones. Gracias. Bueno, mi gente querida, mi gente bella. Le habla Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina, para invitarle a que persiga al perseguidor Félix Peña. Yo le invito, yo, Jonás Sabiñón, tu animalito de aquí de The Power 13, a que persiga al perseguidor Félix Peña por YouTube. Tú, persiga al perseguidor Félix Peña con YouTube. Se lo digo yo. Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina de aquí de The Power 13, la más dura de New York. Panadería y repostería La Amistad, donde usted encuentra la mejor artesanía en el sector de Millentown, New York. En el estado de Millentown, New York. Está en la 136 North Street, Millentown, New York. Teléfono 845-341-0325. Panadería y repostería La Amistad. Estamos aquí en el restaurante Don Julio, un ambiente distinguido para personas distinguidas. Si usted viene a Nueva York y viene a dónde? 215 Wiccan Avenue, Millentown, Don Julio Restaurante. Don Julio Restaurante. 215 Wiccan Avenue, en Middletown, New York. 10-09-40, por si se lo vi de la dirección. La mejor comida criolla. Eso. Con el mejor sabor. Aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio. Este es el VIP del restaurante Don Julio. Cuando usted venga a almorzar, va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del restaurante Don Julio. Ya usted sabe. ¿Ya comió, amigo? No, todavía está. ¿Está comiendo su comida? Ay, ya usted sabe. El señor presidente de la República Luis Abinader está direccionado con siempre la intención expresa de ayudar y de ser sensible ante las situaciones que pueden pasar a las personas que no tienen algún tipo de respuesta económica rápida para resolver la situación. Atención, por fin, todo barato y fiao en Conás 41 Matre. Tenemos especiales en televisores, matres desde 99 dólares en adelante, muebles, comedores, huevos de aposentos, de sala y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial en la 134 North Street, Millertown, New York. Y en la 450 Main Street, Poquisi, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260. Conás, Furniture, Nandatres. La ballena de los precios. Si te duele la cabeza, never pain. Si te duele la rodilla, never pain. Si te duele la espalda, never pain. Si te duele la cadera, never pain. Para el dolor y la inflamación, never pain es la solución. Never pain, deja que te toque. No, 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 no. Gracias por ver el video.